vamos ahora a resolver este ejercicio sin hacer un dibujo exacto yo puedo tranquilamente generalizar y decir que a mí me dan esos tres puntos P, Q y R y me dicen que esos dos segmentos PQ y PR determinan un paralelogramo o sea que son dos lados de un paralelogramo lo voy a completar para que nos imaginemos de que estamos hablando con dos paralelas una paralela este y una paralela este cuarto vértice sería lo voy a llamar S pero en realidad no lo necesito que me piden de eso me piden el perímetro los ángulos y el área bueno en un paralelogramo los lados opuestos son paralelos obviamente de ahí el nombre y además son de igual longitud o sea que necesito saber del vector PQ la longitud la norma el punto del vector que empieza el P y termina en Q muy bien cómo lo hago y tomo el punto final y le resto el punto inicial punto final q es 203 2, 0, 3 menos 1, menos 1, 1 1, menos 1, 1 me queda 2 menos 1 es 1 0 menos menos 1 es 1 3 menos 1, 2 la norma de PQ es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado la raíz de 6 lo mismo para PR PR, el vector es R menos P esto lo voy a necesitar ahora para el ángulo también así que ya lo calculo R 0, 1, 2 0, 1, 2 menos P 1, menos 1, 1 igual menos 1 2, 1 la norma de PR si hago el cálculo 1 más 4 más 1 raíz de 6 o sea que son dos lados iguales por lo tanto si esto vale raíz de 6 esto vale raíz de 6 lo mismo para este y para este así que tengo el perímetro 4 por raíz de 6 4 veces la longitud de un lado cualquiera eso es más bien un rombo el rombo es un paralelogramo también no es un cuadrado porque a pesar de tener los cuatro lados iguales este ángulo me parece que no es de 90 grados si fuera de 90 grados sería un cuadrado que también es un paralelogramo muy bien vamos a calcular ahora este ángulo alfa que va a ser igual a este y después vamos a calcular beta y estos dos tienen que sumar 180 grados porque este lado es paralelo a este así que estos ángulos son suplementarios pero lo vamos a hacer vamos a hacer de cuenta que no sabemos nada de eso y hacer ese cálculo muy bien a ver para el coseno de alfa voy a usar la fórmula que involucra el producto punto entre PQ y PR justo los vectores que tengo acá voy a decir que el coseno de alfa es PQ producto punto por PR dividido la norma de PQ y la norma de PR PQ es 1, 1, 2 por menos 1, 2, 1 dividido la raíz de 6 y la raíz de 6 estos dos valores los tengo de acá me queda menos 1 más 2 más 2 dividido la raíz de 6 al cuadrado que es 6 así que tengo 3 sobre 6 1 medio ¿qué ángulo tiene coseno 1 medio? bueno alfa vale 60 grados es el ángulo cuyo coseno vale 1 medio vamos a calcular beta ahora y voy a decir que el coseno de beta será en vez de usar el vector PQ voy a usar QP y QS que es igual a PR se llaman vectores equivalentes o equipotentes ¿si? este con este o sea que QS el vector QS que es el que yo necesitaría acá es igual al PR y QP QP fíjense que estoy buscando dos vectores con el vértice acá en el ángulo que el vértice perdón con el origen en el vértice del ángulo beta que salga de acá para acá y de acá para acá si no me va a dar otra cosa QP es menos este o sea el opuesto de este producto por QS dividido la norma de QP por la norma de QS muy bien QP dije que es este cambio de signo menos uno menos uno dos menos dos y PRS perdón QS es igual a esto por menos uno dos uno sobre la raíz de seis la raíz de seis si hacen esta cuenta les queda uno menos dos menos dos menos tres sobre seis esto es menos un medio el ángulo beta cuyo coseno vale menos un medio es ciento veinte grados y ya tengo todo porque beta prima es igual a beta alfa prima es igual a alfa así que los ángulos son sesenta ciento veinte y si tenemos ganas de seguir escribiendo lo repetimos bueno ahora vamos a calcular el área una forma sería buscar dado que tenemos este ángulo esta altura si y yo digo la altura o sea el área es base por altura puesto así bien en criollo fácil base es la norma del PR por la altura que es A muy bien si yo miro este triángulo rectángulo porque esto acá es de 90 si no no es la altura yo digo el seno de alfa que ya lo conozco alfa es cateto opuesto sobre la hipotenusa que es el módulo de PQ o sea que A es igual a PQ norma de PQ por el seno de A o sea raíz de seis por el seno de sesenta grados raíz de seis por raíz de tres sobre dos y acá me queda si hago las cuentas tres por raíz de dos sobre dos o sea que la altura es PR norma de PR raíz de seis por tres raíz de dos sobre dos haciendo las cuentas me queda raíz de tres tres raíz de tres es el área ese es el área del paralelogramo ¿está? bueno y otra forma no había otra forma para el área sí el área habíamos dicho que se podía calcular el área con la norma del producto cruz entre estos dos la norma de PQ producto cruz con PR así que voy a buscar este producto PQ producto cruz PR y después calculo su norma voy a armar mi determinante IJK PQ 1,1,2 1,1,2 PR menos 1 2,1 y voy a hacer el calculo la primera componente yo lo hago de esta manera es me olvido de esta columna y de esta fila y me queda 1 por 1 1 menos 2 por 2 4 menos 3 la segunda componente es con un menos adelante y hago 1 por 1 1 menos 2 por 1 o sea menos menos 1 por 2 o sea menos menos 2 es más 2 me queda 3 ahí y la tercer componente elimino esta fila y esta columna y me queda 1 por 2 menos menos 1 por 1 o sea nuevamente 3 si yo busco la norma de esto es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado la raíz de 3 veces 3 al cuadrado saco este 3 de la raíz y me queda 3 raíz de 3 lo mismo que me dio acá o sea viéndolo desde el punto de vista geométrico o viéndolo desde el punto de vista de la norma del producto vectorial 2 2 3 3 3